Bueno amigos que estamos con otro nuevo vídeo aquí de parte de su compa Víctor solamente dije yo como ya está viniendo el 14 de Hebrero dije yo a lo mejor vamos a querer ver cosas de damas y ahí están las gargantillas muy hermosas y semanarios son los semanarios y brazaletes individual para el regalo está otro semanario y aquí está el otro brazalete ahí está y los precios amigos pueden comentar ahí en los vídeos los precios varian entonces este espero sus comentarios ahí a ver que les parece de esta nueva moda de hacer los vídeos así porque un suscriptor me dijo sabes que compa mejor aliacina y parece que si se ven mucho mejor entonces este dije yo este lo voy a hacer así pues porque el suscriptor me está diciendo que que se ven mejor y para que si si se ven mejor entonces ahí estamos este espero sus comentarios a ver que les parece y se voy mejorando en hacer los vídeos porque mis primeros vídeos si están medio que no se miraban bien pero ya ahorita ya vamos ya superamos eso así que espero sus comentarios amigos a ver que les parece cualquier cosa cualquier cosa de ahí de la joyería ahí está el número 336-849-0069 con su compa Víctor espero sus comentarios a ver que les parece si eres primera vez y pasas por este canal suscríbete porque hay un chance de que sigamos haciendo ribas como yo siempre les he dicho y este estamos ya planeando si se va a hacer la riba aunque sea algo pequeño pero queremos hacer la riba porque no llegamos al límite de lo que queríamos de las vistas pero a lo mejor vamos a hacer algo pequeño para ustedes porque estoy muy agradecido que ustedes veran mis vídeos y yo yo quiero compartir algo sobre eso que este sobre ese tema que miran mis vídeos entonces yo sé que no les toca a todos pero es una rifa ahí el que le toque la suerte ese es el el que le toca la suerte suscríbete al canal activa la campanita para que veas que este este los vídeos aquí subo un vídeo y luego toca verlos a ver qué pasa qué tal si hago una rifa nomás de sorpresa amigos y ya no fueron ganadores porque no tuvieron la campanita de notificaciones y también este dale like a la homepage de facebook así que un saludo de parte de su compa víctor y muchas gracias por ver los vídeos adiós y hasta luego en otro nuevo vídeo adiós